Muy buenas noches, la columna de Malatesta. Arauca, hablemos de nuestra Arauca capital. Mantén la calma y tómate un café. Dicen unos y otros simplemente, tómate un café conmigo. O los poetas que invitan con Lorena Bolo, ven, tómate un té conmigo y olvidemos los amores no correspondidos. Y claro, yo que te digo que en Arauca no pensamos como los luthiers que dicen, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, porque nos gusta criticar, pero no solucionar y creer que solo el alcalde, por ejemplo, tiene la culpa porque para nosotros el real es humano. Pero echarle la culpa a otro, a otro es más humano todavía. Y eso porque creemos que solo existimos para que nos den y nada más. Esa es la situación de Arauca. Criticar, criticar y criticar. Y todos estamos metidos en el cuento. En fin, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Pero hablemos de las 32 capitales de Colombia, las más pobres son Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Popayán y Cúcuta, al igual que los departamentos de Chocó y La Guajira, pero en Arauca capital no estamos en la condición de ellos y menos de otros pueblos y ciudades más pobres y feas, como Rioquito, Alto Baudó, Murindó, Uribia, Bojayá, San Jacinto, Tuchín y Carmen de Bolívar. En Arauca capital nos falta salud, vivienda, más educación y muchos recursos que son característicos de un pueblo pobre y si miramos la periferia, esos barrios que quedan en la periferia araucano, la exclusión social es común denominador, la cual identificamos como con la ausencia de servicios o sus inadecuadas despensas. En fin, no hay servicios, inodoros, baños, no hay eso por allá. En fin, los bajos ingresos con los cuales viven sus habitantes con el denominador común y corriente. Hay gente que, gracias a Dios, come una vez al día. Hay otros que, gracias a Dios, no comen una sola comida. Cuando hablamos de pobreza y desigualdad, debemos distinguir que cuando no hay recursos suficientes o falta uno o no hay ingresos suficientes, eso es pobreza. Y que es muy diferente a la desigualdad, que no es otra cosa que la forma como se reparten los recursos sociales, económicos y financieros inequitativos. Es decir, no son justos porque a unos les dan más, a otros les dan menos, a otros ni les dan. Esa es la desigualdad social. Así, someramente, todo lo anterior nos plantea que la solución para Arauca para que no llegue a ciudades pobres, como Cúcuta o Quibdó, y FEA, como ella misma, no es únicamente de la administración local y su alcalde, sino de todos nosotros como ciudadanos de Arauca, es decir, de nosotros los habitantes de Arauca. Algunos solamente nos preocupamos por pedir y para contar. Los críticos aportan los problemas, esos que mantienen criticando aportan los problemas, pero no brindan soluciones y no ven a Arauca con visión futurista, sino con misiones presentes y por lo general, como no tienen argumentos para sus razonamientos, toman estas discusiones analíticas en moralismo, se vuelven moralistas y vemos un mundo de pecadores hablando de moralismo, hablando de corrupción, cuando ellos son los más corruptos. En el mundo práctico actual no cabe más que la discusión argumentada, racional, pero defender una determinada concepción de la política, la sociedad, etc., no autoriza a nadie para emprenderla con juria inquisitorial y agravio contra otros u otras, que expresa una opinión distinta. Eso es moralismo político mandado a recoger en este siglo XXI. Por ejemplo, muchos periodistas nos hemos vuelto moralistas. A Salón Fernández de Soto nos decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!